Mi gente, vamos a ver que tal nos va el día de hoy en esta maquinita de pitufos, la nos vaya bien Tenemos nada más y nada menos que 25 créditos, esperemos que con estos 25 ganarle Pero acá tenemos mucho más, no se preocupen, si es que se necesita más, se necesita más Voy a ir intercambiando una vez, sandía 77 bar, otra vez campana naranja bar Y vean, nos resultó, bacansísimo que empezamos así Le empezamos ganando súper bien, ahora vamos a cambiar de apuesta Mientras cogemos esta monedita de acá Y ahora vamos a cambiar de apuesta otra vez Sandía 77 bar A ver si son 20 más o no son 20 más Era estrella, era estrella Vamos, campana naranja y bar, ¿será o no será? Si es, 30 ya en total Perfecto, va saliendo una de cada uno Vamos ahora a intercambiar un poquito, vamos en vez de 77 vamos a ponerle la estrellita Que yo veo que esta estrella está saliendo aquí en esta maquina cada rato Uy, aquí también vamos a intercambiar a Coco, ya que salió aprovechemos a apostarlo Y nada más y nada menos que sale la naranja Entonces, como tenemos 7, vamos a hacer un tiro de 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a apostarla a todo Y... Vamos Ok, metemos 5 más y volvemos a hacer lo mismo Lo mismo A ver, un momento mi gente Ahí sí Ahí sí Ahí sí estamos Ahora En antes fue Le di a todas Entonces volvamos a empezar Como al principio Se me fue por 2 al 77 Ahora se me tiene que ir por 2 a la campana también Vamos Para ser igual Para ser igual Hasta ahora nos va yendo muy bien Vamos ganando muy bien Uff Casi Casi, casi Ahora sí Sigamos como íbamos Perfecto Vamos ahí 7, 7 Sandía Casi bar Casi bar Un bar aquí Sería espectacular muchachos Puros tiros de 3 Pero vamos intercambiando Poco a poco para Premios como este Los vamos cobrando Y ganando Bueno Se me fue justo Y me quedan 7 Entonces vamos a darle Como me quedan 7 Bueno El 7, 7 Está que no quiere valer Ahí sí Vamos Esperemos un 7, 7 Una sandía Un bar Estrella Nada Vamos a poner nosotros nuevamente Mi gente No se preocupen Corte y volvemos Ahí están las 25 monedas Mi gente Volvamos a empezar Pero ahora empecemos De este lado A ver qué tal Nos trae suerte o no Nos traerá suerte De este lado Y casi Ya está la última vez Que la hacemos La última vuelta Vamos a ver Si es que nos resulta Bien o no Ok Vamos ahí Perfecto Perfecto Nada 7, 7, 7 Sandía Como que no quieren salir ahorita Vamos a intercambiar Un poco entonces En esta vamos a elegir El coco A ver si el coco Nos resulta Vamos a elegir En esta la estrella Y el 7, 7 Estamos ahí Puede ser Puede ser Bien Qué dicen Los últimos 20 O 15 No sé No sé No sé No sé Vamos a ver Si son 12 No son 12 Ok Tenemos 17 Los últimos 17 Sigamos Insistiendo con el VAR Mi gente El VAR puede que salga En cualquier momento Ya saben Cómo es el VAR El VAR es Un a veces sí Un a veces no Con el VAR Se puede ganar En cualquier momento Casi Ahora Vamos a hacer un combinado Bueno mi gente Último tiro ya Para terminar Ya creo que este Debe ser el último tiro Para terminar Y Vamos a ponerle por dos A todos Por dos a todos Ahí está nuestro Pananai ¿Qué nos tocará por dos? Creo que Hasta ahora Se puede decir Que no he perdido Ni he ganado No sé Yo creo que no he perdido Ni he ganado Pero último tiro Ahí está nuestro Pananai Esperemos que nos salga bien Vamos a ver ahí Muy bien Veinte Retiremos bien Nos retiramos bien Mi gente Ahí sí Esperamos que les haya gustado El video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima Mi gente Chao chao